...participó en esta celebración de los 50 años Bodas de Oro de Avícola Lescano a sumar de 300 trabajadores que diariamente aportan, promueven, producen lo que consume el Valle Chicama. Explíquenos de qué trata este tema de nuevos paradigmas. Bueno, el nuevo paradigma tiene que ver con el cambio de los esquemas mentales. Los peruanos hemos sido programados para vivir en medio de la mediocridad, de la conformidad. Y eso está corroborado hace 5 años que la Universidad Nacional de Medio San Marcos ha puesto artículos. Y por eso que en mi serie de conferencias que voy a 9 países, trato de cambiar los paradigmas mentales de las personas. De ser mejores, de ser personas que den lo mejor de lo mejor, que sean personas positivas, que tengan una autoestima elevada y un espíritu altruista. Esto se logra además con factores también que tienen que ver por parte del empleador. Lógicamente, sí. A veces se encuentran que solamente hay empleadores que desean la producción y desean ganar más dinero, pero no se preocupan por la parte humana. La parte humana es lo más importante que el dinero, más importante que la institución. Y si el empleador no es consciente ni responsable del trato ni del buen sueldo, entonces no estamos hablando de un justo equitativo, de calidad humana, sino de un aprovechamiento ilícito de la riqueza, de la explotación del hombre por el hombre. Hay dos remuneraciones que recibe el trabajador, el hombre que se dedica, la monetaria y la espiritual. ¿Cómo diferenciamos? Bueno, la monetaria es todo obrero digno de un salario, que debe ser justo, equitativo, pero también no olvidemos que el ser humano es triple dimensión. Es social, es emocional, físico y espiritual. Lo que sucede es que cuando te puedes dar cuenta que los seres humanos nos hemos olvidado de la parte espiritual. Entonces no hay valores, no hay ética, no hay moral, no hay nada. Y en la parte final, ¿cuál es el mensaje concreto a los trabajadores en este marco de 50 años de experiencia y de vida como empresa? Bueno, creo que esta empresa como otras se ha mantenido por la constancia y la permanencia de sus trabajadores y también por el esfuerzo de los empleadores, de los vellos. Entonces, yo resumiría en una sola palabra. El infrún, una vez le preguntaron, ¿por qué el hombre no ama? Y él contestó, porque el hombre está durmiendo. Mientras el hombre no se despierte, nunca podrá vivir por sus sueños ni luchar por sus sueños, no será apasionado por su lucha, por sus creencias. Es necesario despertar al hombre que está dormido.